Gracias Marbel, y nosotros de inmediato establecemos un contacto con nuestra compañera Jordana Chacón, quien se encuentra en el Palacio Federal Legislativo, donde se realiza la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. Adelante Jordana, te escuchamos. Geraldine, amigas de Venezolana de Televisión, muy buenas tardes. Nosotros a esta hora establecemos el contacto desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional Constituyente este martes 2 de abril del año 2019, donde se desarrolla la sesión ordinaria. Este martes, pues, según el orden del día, como punto número uno, se tiene el proyecto de la ley constitucional del plan de la patria, también el proyecto nacional Simón Bolívar, el tercer plan socialista de desarrollo económico y social de la nación, 2019-2025. A esta hora de la tarde toma el derecho de palabra el vicepresidente de planificación, Ricardo Menéndez. De la cultura y la sociedad en todas sus dimensiones, la integridad física de la república, la unión cívico-militar, así como el blindaje ante cualquier intento de agresión y crímenes de guerra económica contra el pueblo. Eso no, un tema de absoluta pertinencia para el desarrollo de nuestra patria. Edificación del socialismo bolivariano, nuestro segundo gran objetivo histórico. Se parte del desarrollo de la premisa de la construcción de una sociedad igualitaria y justa para alcanzar el desarrollo pleno de la democracia en todas sus dimensiones, generando las bases materiales, organizativas, de gestión, para la máxima eficiencia y sostenibilidad, sentido pleno de justicia y atención al principio de a cada quien según sus necesidades, de cada quien según sus capacidades. El plan de la patria asume la justicia, la inclusión, la pluralidad, como principios rectores plasmados en el desarrollo del feminismo, de los aportes de los pueblos indígenas, afrodescendientes, la juventud, para la construcción de una sociedad más humana, impegnada de los valores de la ética y los modos de hacer de nuestro pueblo para la construcción del socialismo bolivariano. Por cierto, en el plan de la patria se elevan objetivos estratégicos los pueblos indígenas, afrodescendientes, la juventud y la mujer son elevados precisamente al rango objetivo estratégico. Se fortalece de manera especial se fortalece de manera especial los mecanismos de protección social del pueblo, las misiones y las grandes misiones que algunos quisieran eliminar de un plumazo. El sistema de misiones y grandes misiones así como principios de atención, óigase bien, de las necesidades sociales como derecho y no como mercancías. Por eso decimos que el plan de la patria tiene rasgos fundacionales, casi que constitucionales, de aspectos vinculados al desarrollo del país. Se asume la comuna como unidad espacial y como lógica organizativa política de métodos de gestión transversales y transformación revolucionaria del Estado. ¡Gracias! 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 Se dispone de especial atención a la protección y ofensiva con los sistemas de injerto económico, generando un salto en su presencia definitoria para el florecimiento de una nueva economía, así como los esquemas de economía local, sistemas empresariales del Estado, el Estado mixto y los métodos de gestión socialista, de altas formas de eficiencia, como injerto de una cultura post-rentista, la cultura del trabajo, el tema de los injertos productivos como nueva forma de producción. El país potencia en lo económico, nuestro tercer gran objetivo histórico. Atiende de manera sostenida el proceso de liberación de los factores productivos nacionales, en un continuo desarrollo. A tales efectos se trata de manera particular de la diversificación del aparato productivo, que ha insistido el Presidente Maduro, asumiendo la nueva especialización económica y sus consecuencias dinámicas urbanos regionales, el desarrollo de las subregiones funcionales, geohistóricas, de alta especialización, asociada a motores y cadenas productivas, así como el andamiaje regional de infraestructura y equipamiento. Se aborda de manera particular la sincronización de políticas y proyectos estructurantes, plasmados en el nuevo sistema de soporte logístico, de insumos, de distribución, precios, lógica del sistema de divisas, así como el desarrollo de los eslabones estratégicos de cadenas de valor para la atención de necesidades sociales y expansión de las bases materiales de la sociedad. No quisieron hacernos la guerra a partir de los sistemas de distribución y de precios. No quisieron hacernos la guerra a partir de los sistemas logísticos, pues bien, uno de los temas estructurales que ha planteado el Presidente Maduro y se ha recogido en las asambleas del pueblo es un nuevo sistema logístico y de distribución para derrotar la guerra económica. De forma particular, la primera mitad del siglo XXI tendrá el desarrollo del bono demográfico como elemento vertebral asociado a la juventud, así como la especialización del sistema técnico y universitario afecta a hacer de la juventud un componente central del desarrollo del país potencia. Este plan de la patria es un plan de la patria de la juventud. Soñemos el futuro. Cada uno de los motores que ha diseñado el Presidente de la República son nuevos ejes de desarrollo espacial. Esos nuevos ejes de desarrollo espacial reclaman sustitución de importaciones, desarrollar los eslabones rotos que ha tenido el capitalismo en el sistema económico venezolano. Significa una nueva espacialización de la producción de la economía. Y eso demanda de esos jóvenes que están entrando en etapa productiva una nueva formación, una orientación productiva. Y la misión vivienda es el asiento de un proyecto de vida en el espacio. Es un nuevo país que está haciendo inflexión en este momento en medio y con construcción de la revolución bolivariana. La geopolítica bolivariana de integración. ¡Qué importancia tan grande! La diseñó el Comandante Chávez. Algunos pensaban que era un tema de lado, que era un tema sin mayor envergadura. Hoy más que nunca, veamos qué cosas nuevas se incorporan en el Plan de la Patria desarrollado por el Comandante Chávez y con esa caligrafía convocada por el Presidente Maduro. A efectos del desarrollo, el Objetivo Histórico 4 se asume como elemento transversal las relaciones geopolíticas, modelos de inversión y tecnología, así como el relacionamiento político de las comunas y movimientos sociales, la consolidación de las instancias de integración latinoamericanas y caribeñas y el relacionamiento sur-sur con países hermanos y bajo una lógica de solidaridad y complementaridad. Se equivoca el imperialismo. No viene un tiempo de hegemonía de ellos. Vendrá el tiempo de los pueblos. De la misma forma, así como se asume el país como potencia energética, se asume la concepción antiimperialista y de defensa del país conllevando una ruptura histórica de las amarras con los modelos tecnológicos, configuración del sistema comercial, logístico y financiero para blindar la paz y soberanía de la República. Ellos quieren bloquearlos. Nosotros tendremos nuevos horizontes. El quinto objetivo, el ecosocialismo, no es una línea muerta, no es una consigna. El ecosocialismo asume una visión de fondo, el respeto a los derechos de la madre tierra y de todos los habitantes, desde la celebración de la diversidad, el rescate y promoción del patrimonio cultural venezolano, nuestro americano, de los saberes ancestrales indígenas, afrodescendientes, para descolonizar y transformar nuestros modos de vida en la construcción de una civilización sostenible. Es decir, que no se trata de una visión pequeño-burguesa, de una visión acomodaticia, de una visión socialdemócrata, de proteger a los indígenas y a los afrodescendientes. Se trata de cargarnos de los valores y los principios para hacernos una sociedad distinta, una sociedad que se asuma feminista, indigenista, afrodescendiente, que se asuma con plenitud en los valores fundacionales del bolivarianismo. De la misma forma, las acciones concretas de prevención y respuesta ante el cambio climático, nosotros sí defendemos y hacemos una lucha frontal contra el cambio climático. Así como edificar un modelo de vida industrial, cultural, productivo, educativo, acorde con el marco constitucional, los acuerdos y protocolos internacionales y los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Es muy importante que se sepa en nuestro país y se sepa en el mundo que hay un plan de la patria que es vanguardia en incorporar los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y es Venezuela que lo incorpora plenamente en su plan de desarrollo. Y no solamente se incorporan, sino que el Presidente ha sido insistente en los mecanismos de seguimiento, en los mecanismos de monitoreo y por eso se han generado 320 indicadores de desarrollo que demandarán precisamente la visión específica desde el punto de vista de nuestro pueblo, de los trabajadores para hacer el seguimiento y la ejecución concreta de nuestro plan de la patria. Se asumen como sejes causales en el desarrollo del ecosocialismo la economía local, el equipamiento urbano, socialista, la infraestructura, la renta de la tierra, el espacio público socialista, los sistemas integrados y eficientes de transporte público y uso del suelo, la recolección de desechos sólidos de manera eficiente, así como asumir a los urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela como injertos del nuevo sistema de ciudades socialistas. El plan de la patria asume como premisa en la escala de la vivienda que no hay vivienda ecosocialista sin hábitat. La ciudad socialista como desarrollo del derecho humano a la ciudad debe incorporar variables de diseño asociadas a la geohistoria, tradiciones y costumbres, así como el empleo de formas alternas de energía eficientes. El plan, adicionalmente, tiene elementos transversales en su desarrollo que no se pueden encasillar en un objetivo. La descolonización es una premisa fundamental de este tiempo fundacional de la patria. La transformación revolucionaria del Estado, la territorialización del gobierno, el poder popular y los métodos revolucionarios que rompan con la indolencia, la corrupción y la eficiencia en un mandato de nuestro pueblo en manos del presidente de Nicolás Maduro. La protección social del pueblo, el bono demográfico y el potencial histórico de la juventud, el sistema territorial y nacional de planes, todos en un solo sistema de planes, no cada quien por su lado o cada quien atomizando. Unas bases materiales para la transición humanamente gratificante del socialismo. el nuevo andamiaje económico y financiero de nuestra sociedad. Los recursos estratégicos nacionales en su integralidad se asume incorporar y así está puesto en la visión que ha sido incorporada dentro del plan que el agua es un objetivo y un recurso estratégico dentro de la patria, así como los hidrocarburos y todas nuestras reservas mineras. La ciudad socialista como un eje transversal nos han pretendido agredir precisamente ahorita en el concepto socialista con lo que es el sabotaje eléctrico, con lo que es la afectación del servicio de agua. Pues bien, nosotros vamos a tener, aunque les duela, ciudades socialistas dignas de los venezolanos. Y por supuesto, el sistema de injerto productivo y la economía del mantenimiento que se asume como una premisa fundamental en los dos primeros años de desarrollo del plan de la patria. la economía del mantenimiento, un nuevo sistema de mantenimiento y una cultura vinculada a las políticas de mantenimiento. ¿Cómo vamos a hacer en el 2025? Ellos quieren que no soñemos. La guerra, la afectación es para que no veamos el futuro, para que nuestro pueblo se desmoralice, para que nos sintamos sofocados de la situación que generan y se pierda la conexión de futuro. la conexión de lo que vamos labrando, la conexión de lo que hemos hecho y de lo que vamos a seguir haciendo. En el 2025, nosotros vamos a ser 35 millones de venezolanos, nosotros vamos a tener el 64% de la población en edad productiva, nosotros vamos a tener el 32% de la población, es decir, 11 millones de personas van a ser jóvenes, nosotros vamos a tener un desempleo cerca de 2 puntos, de 2%, vamos a haber incorporado más de 19 millones de personas en el trabajo, nosotros vamos a tener 4 millones 200 mil jóvenes trabajando, incorporados plenamente a la producción. Nosotros, países que nos agreden y que no aguantan ni un soplido de lo que nos han hecho a nosotros, países que nos agreden, tienen 0.49 en el coeficiente de Gini, que fue el indicador con que nosotros recibimos, hoy nosotros estamos en 0.37 y en el 2025 vamos a estar en 0.26 porque vamos a ser una sociedad cada vez más de iguales. Vamos a tener miseria cero, vamos a lograr ese gran sueño del comandante Chávez y del presidente Maduro, 0% desde el punto de vista de pobreza. Vamos a tener 8 mil comunas, pero vamos a tener un poder popular plenamente instalado en todos los espacios de gobierno y en todos los espacios de la economía. Vamos a tener 5 millones de viviendas y no es que decimos que vamos a tener, hoy ya tenemos 2 millones y medio de viviendas, compañeros y compañeras. Eso significa 2 millones 600, eso significa que nosotros vamos a tener el 40% del territorio venezolano reurbanizado por la misión vivienda. Esa inflexión en el sistema urbano del país solo se dio con el cambio de la Venezuela industrial de 1950, solamente en ese momento. y aquí en apenas 6, 10 años vamos a hacer lo que en otras partes no pudieron hacer nunca, porque para ellos la vivienda es una mercancía y para nosotros es una necesidad garantizada por el socialismo. Vamos a tener en cero el déficit de vivienda, vamos a tener en cero por ciento el hacinamiento. si hoy nos sentimos bien con decir que tenemos el 100% de la población pensionada en edad de pensión pero era 19.6% pues bien en el 2025 vamos a hacer 5.500.000 compatriotas pensionados y pensionadas vamos a tener 4 millones de mujeres atendidas en el plan de parto humanizado vamos a tener la cobertura del 75% del total de partos del país por parto humanizado la juventud un millón de jóvenes serán incorporados plenamente en el plan de chamba juvenil 300.000 en hectáreas productivas 300.000 hectáreas productivas un millón de las viviendas construidas serán dedicadas a la juventud en una reorganización del sistema urbano regional en la educación 100% de nuestra población tendrá matrícula estudiantil en primaria y media llegando a 10.3 millones de personas de jóvenes y en educación universitaria sumándolos estaríamos llegando cerca de 14 millones de personas estudiando en nuestro país el 40% de nuestra población va a estar estudiando en el 2025 y así en cada uno de los sectores en agroalimentario en salud en petróleo en hierro en acero en insumos para la construcción en minería en telecomunicaciones nos querían quitar el derecho a soñar nosotros tenemos el derecho a soñar pero construir en lo concreto la patria que queremos la patria que soñamos el plan de la patria es un ejercicio de rebeldía colectiva es un ejercicio de la rebeldía de los nada de Galeano de los invisibles que éramos que éramos todos nosotros y que hemos sido empoderados en revolución pero no solamente es un acto de rebeldía hoy de aprobarse en esta plenipotenciaria asamblea nacional constituyente el plan de la patria iniciaremos una nueva hoja en la historia de nuestro país no estaríamos teniendo un instrumento como simple punto de llegada es por el contrario un punto de partida es fuerza dinamizadora de dialéctica de amplia convocatoria nacional a los planes sectoriales y espaciales rutas concretas de acción tras la aprobación del plan de la patria si así lo dispone esta asamblea lo que se desprende es todo nuestro pueblo en la calle construyendo la visión de transformación de la patria y haciendo las herramientas de lucha las herramientas de combate significa lo que ha llamado el presidente Maduro lo que ha convocado romper con la indolencia para un gobierno más eficiente y la única forma es el cambio de los actores y los métodos de gestión la única forma es la territorialización del gobierno en el barrio en la comuna en el campo en cada espacio concreto donde está la gente al vuelco de los métodos de gestión al vuelco en los métodos de gestión que ha insistido el presidente Maduro como una línea fundamental al vuelco de los métodos de gestión y gobierno al salto cualitativo constituyente al gobierno de estado en el barrio en el campo en la comunidad en la territorialización de nuestras formas de trabajo a la profundización de los métodos de lucha para derrotar el golpismo para la defensa para la derrota de la guerra económica y la afectación que han pretendido contra la paz cotidiana del venezolano el plan de la patria no es un instrumento académico es una agenda de lucha para la transformación profunda de la sociedad este es un plan incluyente para todas y todos absolutamente incluso para quienes nos adversan solo nosotros los revolucionarios los bolivarianos bajo la dirección del presidente Maduro garantizamos la paz y la soberanía es hoy también y hay que decirlo es hoy también un homenaje profundo a la gallardía nobleza e inmensidad del pueblo de Bolívar y Chávez que está resuelto a ser libre nuestro pueblo será feliz y esa será nuestra victoria nosotros venceremos gracias a la gallina y la gallina en el la gallina y se Gracias al compañero Ricardo Meléndez por su exposición, por ubicarnos en el contexto no solo de los constituyentes, sino a toda Venezuela. Gracias Ricardo Meléndez, vicepresidente sectorial de planificación en la presentación del proyecto de ley constitucional del plan de la patria. Nosotros establecemos un nuevo contacto con nuestra compañera Jordana Chacón, como ya saben se encuentra en el Palacio Federal Legislativo donde se realiza la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. Adelante Jordana. Amigos de Venezolana de Televisión, continúa el desarrollo de esta sesión ordinaria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente este martes 2 de abril 19. En este momento toma el derecho de palabra la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, discuten el proyecto de ley constitucional del plan de la patria. Vamos a escuchar parte de sus palabras a esta hora de la tarde. Una fuerza creativa que despertó nuestro amado e invencible también comandante Hugo Chávez y la echó a la calle, a andar para hacer caminos. Los muchos que hemos abierto y los miles que estamos todavía por iniciar. Ahora, si escuchando al Ministro Menéndez, que de verdad tremenda intervención, centrada en la lealtad al socialismo bolivariano del siglo XXI de nuestro comandante Chávez, uno revisa la tarea que tenemos como constituyentes y hay paralelismos entre el artículo 2 de nuestro estatuto de funcionamiento y lo que ha planteado el Ministro aquí y lo que está recogido en estos libros. Yo quiero explicarle a quienes nos están viendo a través de la televisión que estos libros son el producto de las propuestas que ha recogido el Ministerio en todo este despliegue, pero que también hubo congresos sectoriales en los cuales esta Asamblea Nacional Constituyente estuvo muy presente y esas propuestas están aquí en estos libros. Y buscando las mejores palabras me encontré el texto introductorio de ese libro que está ahí del Plan de la Patria, que escribieron los compañeros del Ministerio. Yo lo quiero leer porque es demasiado hermoso. Este no es un plan de gestión. Esta es la hoja de ruta para liberar a un pueblo para construir el socialismo. Lo escribe un país entero que, convocado por el presidente Nicolás Maduro, alzó la pluma de Chávez y construyó su caligrafía colectiva. Lo escribe un pueblo digno que se le ha plantado nada más y nada menos a la principal potencia imperialista del mundo para reclamar su derecho al futuro. En estas líneas se asume la cita de la historia. No es un plan cualquiera. No es un ejercicio académico. No ocupará espacios en oficinas empolvadas. Es el instrumento de lucha popular que se alzará en nuestros barrios, en nuestros campos, en las fábricas. Es una fotografía en la que los pueblos del mundo se miran y ven el coraje de los bolivarianos. Y esto asusta al imperio porque tras nuestra victoria estará la fuerza inspiradora de millones. Nuestro trofeo, leales a Chávez, será la sonrisa de los niños y niñas, la felicidad del pueblo. Más de 3.400.000 personas en más de 34.000 asambleas han formado parte de un ejercicio inédito. No se trata sólo de la ruptura de los paradigmas clásicos de la planificación. Es más aún el acto de mayor nivel de esperanza, de convicción, de credibilidad jamás visto. El presidente Maduro, de manera consistente, ha formulado el sello de la dirección colectiva y la convocatoria popular como ejercicio real y profundo de la democracia. Planificar es soñar el futuro, disponer de medios para hacerlo. Nuestro pueblo, tras la guerra más inclemente, no sólo está convencido del futuro, sino que lo sueña con esperanza y convicción que solamente un revolucionario podrá conquistarlo. Pero, acá está, es el testamento de Chávez, la letra viva que nos convoca. Las herramientas de la batalla, la hoja de ruta labrada en los cinco objetivos históricos. Pero es más aún, es Chávez, hecho millones, invencible, que se alza en el plan de la patria. Esto del plan de la patria. Yo me voy a permitir una anécdota. Es que, en el 2007, cuando el comandante Chávez lanzó la reforma constitucional, que no ganamos, por un poquitico así, y que reconocimos como demócratas que somos, ¿verdad? Como respetuosos de la voluntad del pueblo. Estábamos, Ricardo y yo, en un programa que yo tenía en venezolana de televisión que se llama Dando y Dango. Y estaba el pueblo en la calle que no sabía cómo asumir que habíamos perdido por primera vez una elección en tanto tiempo, ¿no? Había una indignación colectiva y nosotros abrimos la pantalla y salían las mujeres echando la culpa, que si la burocracia, que si no sé qué, y bueno, estábamos todos tirando, disparándonos en todas las direcciones. Y el comandante Chávez llamó por teléfono, viendo la discusión, el debate que teníamos en el estudio, y dijo, que no se hable más, que no se discuta más. La culpa la tuve yo. Yo me equivoqué de tiempo histórico, nos dijo ahora Ricardo. Me equivoqué de tiempo histórico. No estábamos listos para asumir esta nueva fase de la revolución. Y yo creo, camaradas, que ese tiempo histórico que Chávez estaba esperando en ese momento es este, que nos lo dejó para que nosotros lo construyéramos. Sigo leyendo. Entonces, estamos en este parto de humanidad. Somos al mismo tiempo fruto y simiente de este plan, al que no podemos ver como una reliquia. Es el germen de este nuevo comienzo, que implica continuar la ruta de Hugo Chávez, que significa reivindicarlo cada día con pensamiento, palabra y acción. Multiplicarlo. Abrir millones de vertientes de ese inmenso caudal de humanidad que concentró Chávez. No es tarea fácil. Hemos hecho grandes esfuerzos, y lo hables también, por estar a la altura de este compromiso. Pero este tiempo de asedio, de amenaza y ataques, nos obliga a acelerar la marcha. A dar un salto cualitativo hacia la nueva sociedad que ha escrito con su puña y letra el pueblo venezolano, bajo la inspiración de Chávez. Nuestro plan choca de frente con el capitalismo en crisis, en fase imperialista, dedicado a saquear fuentes de energía y riqueza de las naciones en su afán por sobrevivir, destruyendo los Estados-nación con sus pueblos, sus historias y sus culturas. Por eso, compañeros y compañeras, nosotras y nosotros estamos obligadas y obligados a profundizar la revolución. A dar el salto cualitativo que nos exigía Chávez en su golpe de timón, en sus líneas estratégicas de acción política, en cada jalón de oreja y en cada lo presidente teórico. No podemos hacer concesiones. No hay retrocesos en este camino. Nos queda avanzar y profundizar en la acción revolucionaria. Leales siempre, traidores nunca. Debemos trabajar cada día más y cada día ser mejores en lo que hacemos. Elevar la conciencia y garantizar la eficiencia. Tenemos que producir, sembrar, innovar, dejar atrás vicios y corruptelas para consolidar y hacer irreversible esta revolución. Ese es el mandato de Chávez. Por eso, en este punto quiero agradecerle a Lealcita y el compromiso del presidente Nicolás Maduro. Para quienes se atrevan a llamarlo ilegítimo, incluso tienen la cara dura de decirle usurpador, les recuerdo que ese presidente obrero ha sometido este plan a dos elecciones presidenciales y ha ganado con la voluntad absoluta e indiscutible del pueblo venezolano. A los dos procesos llevó como programa el plan de la patria de Chávez. Pero en la última, en la última elección, el 18 de mayo de 2018, una vez culminado el tiempo que Chávez le dio a este plan en una primera etapa, tuvo la valentía de abrirle las alas para que se lanzara a la consulta abierta y regresara convertido en la hoja de ruta que hoy presentamos a esta Asamblea Nacional Constituyente. Hay que ser valiente para someterse al escrutinio público. Y eso es lo que es nuestro presidente Nicolás Maduro. No los cobardes que sí son usurpadores, que respetan la voluntad popular y que pretenden endilgarle calificativos que no le caben. ...de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, durante esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente, este martes 2 de abril, y donde el punto del día es el proyecto de ley constitucional del plan de la patria, también el proyecto nacional Simón Bolívar y el tercer plan socialista de desarrollo económico y social de la nación, 2019-2025. Nosotros por lo pronto vamos a retornar el contacto a los estudios, pero continuaremos desde acá, desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional Constituyente. Adelante. Venezuela, gracias por seguir en nuestra sintonía y nosotros seguimos llevándole detalle a detalle de lo que ocurre en la Asamblea Nacional Constituyente. Es por ello que establecemos un nuevo contacto con nuestras compañeras Jordana Chacón. Adelante Jordana, te escuchamos. Nada menos que la América Latina y el Caribe... Amigos de Venezolana de Televisión, continuamos desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional Constituyente, donde continúa desarrollándose la sesión ordinaria de este martes 2 de abril del año 2019. Toma el derecho de palabra el constituyente Julio Chávez, quien es presidente de la Comisión de Comunas y hace un poco el recuento de lo que ha sido el trabajo desde las comunidades para la discusión del Plan de la Patria 2019-2025. Vamos a escuchar parte de sus palabras. De lo que implica el Plan de la Patria en función de construir lo nuevo, la nueva sociedad, lo que implica Venezuela país potencia, en el concierto de una América Latina y Caribeña potencia. Estamos hablando entonces, queridos compañeros, queridos camaradas, de la trascendencia del pensamiento de Hugo Chávez en función de dotar no solamente a la Patria, a Venezuela, sino a América Latina, querido compañero ministro, de una hoja de ruta para su liberación definitiva. Y eso, en efecto, creemos nosotros, queridos compatriotas, queridos camaradas, que es la gran preocupación de los enemigos históricos. Porque ya América Latina, tierra en disputa, dejó de ser el patio trasero. Y ahora América Latina tiene una hoja de ruta. Venezuela, la vanguardia de estos procesos emancipatorios de lo que debe ser la visión del socialismo bolivariano en este siglo. Por eso, los que durante tantos años hemos militado en el movimiento comunero, en el movimiento popular, los que hace muchos años, cuando tuvimos la oportunidad de un ejercicio concreto de gobierno local, nos inspiramos en Hugo Chávez, en el pensamiento de Hugo Chávez, y nos planteamos en aquel momento la necesidad de crear verdaderos territorios donde los cinco poderes nacionales tuvieran expresión concreta. y hablábamos nosotros soñando con Hugo Chávez, hablando, escudriñando el pensamiento bolivariano, lo que es la doctrina del chavismo, desde la visión subjetiva del pueblo venezolano, nosotros estábamos convencidos y persuadidos de que este momento iba a llegar. Y hoy, queridos compañeros, queridos camaradas, en medio de esta brutal agresión, lo que estamos haciendo es ratificando nuestro compromiso en defender el legado del Comandante Supremo Hugo Chávez. Cuando nosotros debatíamos en las asambleas, cuando compartíamos con hermanos constituyentes, con profesores, con orientadores nuestros, con el propio compañero ministro, con el propio Aristóbulo, con tantos camaradas, y finalmente llegamos a la conclusión de que este es el momento y el tiempo, y si esta Asamblea Nacional Constituyente no es para profundizar en la construcción del poder popular, es decir, el camino hacia el socialismo, entonces, como decía el profesor Germán Escarra, pudiéramos correr el riesgo, queridos compatriotas, de traicionar la voluntad del pueblo venezolano que nos ha exigido que avancemos en el camino y en el legado del Comandante Hugo Chávez. Por eso, cuando en medio de esta dura coyuntura nos enfrentamos en efecto a la primera potencia militar de este planeta, no tenemos dudas, como lo planteó el Comandante Hugo Chávez en el 2002, que ante esos retos estamos también ante la posibilidad de una gran victoria estratégica. Y así, yo me atrevería a plantearlo en este contexto. En el año 2002, golpe de Estado contra Hugo Chávez por 47 horas fue depuesto del poder el pueblo, ese poder popular en movimiento logró restituir al Comandante Hugo Chávez y pudiéramos decir nosotros logramos la primera gran victoria estratégica. porque esas fuerzas armadas a partir de esa circunstancia realzamos su carácter nacionalista, bolivariana, antiimperialista y profundamente chavista. Luego, en diciembre de ese 2002, el sabotaje petrolero, pasamos por 54 duros días, noches, sin combustible, sin transporte, sin alimentos, sin medicina y nuestra gente nos exigía avancemos por ese camino y logramos la segunda gran victoria estratégica, PDVSA al servicio de las políticas sociales de inclusión. Hoy, humildemente, yo creo, compatriota, y estoy convencido de que estamos ante la posibilidad de lograr una tercera victoria estratégica y además hacer irreversible nuestra revolución bolivariana. Si nosotros logramos, aprobando el plan de la patria, cumpliendo con la hoja de ruta que establece el plan de la patria en función de construir el proyecto histórico del socialismo de este siglo, si logramos arrancarle a la burguesía bachaquera y especuladora el control de los medios de producción y asumir desde la perspectiva de los CLAP. Él es presidente de la Comisión de Comunas y hacía mención a lo que es el trabajo que se realizó desde las comunidades justamente para la discusión del plan de la patria 2019-2025. Junta directiva en la Comisión Permanente de Trabajadores y Trabajadoras discutimos y aprobamos por unanimidad el contenido de este plan que magistralmente ha presentado hoy nuestro Ministro del Poder Popular para la Planificación y Vicepresidente del Gobierno Ricardo Menéndez. Así que aquí estamos sólo para dar fe de que nuestra participación fue total y absoluta en el marco de la discusión de ese gran instrumento que es el plan de la patria. Estamos también para destacar algunas cosas que nos diferencian de la derecha golpista, de la oposición apátrida, entreguista, la calla, arrodillada y sumisa a las órdenes de quien hoy ocupa la Casa Blanca en Washington. Nos diferencian los intereses que tenemos por hacer que nuestra gran nación salga adelante. Mientras ellos se empeñan en atacar al pueblo y en intentar ponerlo de rodillas, nosotros estábamos por todo el país estudiando los mecanismos que van a permitir el desarrollo del poder comunal, estudiando los mecanismos que van a permitir elevar a los máximos niveles posibles la producción en nuestras empresas. Mientras ellos estaban tratando de dejar sin agua y sin luz a nuestro país, nosotros estábamos con nuestro pueblo organizando la resistencia y esta es la mejor forma de responderle a esa derecha apátrida. El plan de la patria es la forma como la revolución le sale al paso al golpe de Estado y a la guerra económica y a la guerra eléctrica y a la guerra que tienen contra todo el pueblo venezolano. El plan de la patria expresa nuestros conceptos y nuestros criterios y la forma como la clase obrera venezolana va a incorporarse de forma activa y permanente en el acompañamiento del gobierno de nuestro querido compatriota bolivariano trabajador, presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. La clase obrera dice presente en el plan de la patria y va a asumirlo como hoja de ruta para alcanzar los objetivos que allí están planteados y el éxito de nuestro país que no es otra cosa que nuestra gran esperanza que nuestro gran deseo nuestra gran aspiración y nuestra gran voluntad. Nosotros sabemos que Dios nos seguirá acompañando en esta tarea nosotros sabemos que Dios está con nosotros la gente buena que quiere la paz la gente buena que quiere el desarrollo y el crecimiento de nuestro país para legárselo a nuestros hijos en mejores condiciones de las que ellos no los están poniendo en este momento. Nosotros con la fe en Dios y con el comandante Chávez como guía decimos que el plan de la patria se convierte en nuestra guía en nuestra hoja de ruta y desde la clase obrera venezolana haremos todo cuanto sea necesario para que el plan de la patria se imponga triunfe y salga victoriosa nuestra patria. Buenas tardes compatriotas bolivarianos colegas constituyentes buenas tardes compatriotas bolivarianas pueblo de Venezuela muchas gracias. Gracias compañero Francisco Torrealba presidente de la comisión de trabajadores y trabajadoras de la asamblea nacional constituyente dejamos en el derecho de palabra constituyente Mermi Maldonado presidente de la comisión de los derechos y garantías de la juventud. Buenas tardes queridos compatriotas colegas constituyentes presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello junta directiva pueblo venezolano saludamos hoy en esta importante sesión de aprobación del plan de la patria 2019-2025 como dijo el compañero Julio Chávez también bicentenario de la batalla de las queceras del medio saludo a todo el pueblo de Apure a toda nuestra patria venezolana que hoy reivindica esa gesta histórica hemos escuchado la intervención de nuestro compañero ministro de los colegas que me han antecedido y desde el sector de la juventud en estos cinco minutos de intervención contrastar cómo se aprobaba el plan de desarrollo de la nación anteriormente la revolución bolivariana en materia de la juventud y cómo ha sido ahora una juventud que antes de Chávez fue perseguida masacrada una juventud que no tenía oportunidad eso cambió con Chávez y lo hemos reflejado en la elaboración de este plan de la patria una juventud que es convocada que es protagonista una juventud que tiene participación directa en la construcción de su futuro veíamos allí algunas características de la elaboración de este plan un plan creado por nuestro comandante Hugo Chávez un plan profundizado por nuestro pueblo bolivariano por nuestro pueblo patriota y además un plan que ha sido electo en una oportunidad en el 2012 con nuestro comandante Hugo Chávez y en dos oportunidades con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros un plan que en las más de 34 mil asambleas los más de 3 millones 500 mil venezolanos y venezolanas entendiendo que vivimos en un bono demográfico quiere decir que ya ha estado presente en mayoría nuestra juventud venezolana dando sus aportes para su futuro un plan que como lo hemos revisado tiene la visión estratégica de nuestro comandante Hugo Chávez para la juventud venezolana que tiene la fortaleza desde lo territorial y lo sectorial tal cual como está conformada esta asamblea nacional constituyente que presenta metas e indicadores concretos para la posibilidad de tener control y seguimiento de lo que allí se está proponiendo y no quede como un elemento aéreo que sin duda alguna tiene como elemento transversal el poder popular el poder de la gente un plan como vemos colocado acá de cada uno de los sectores que no son libros academicistas sino como se ha expuesto es un plan de lucha social un plan de lucha de la gente un plan que además no está desconectado de lo internacional está en perfecta armonía con los objetivos de desarrollo sostenible esos 17 objetivos y que justamente hablan de erradicación de la pobreza que hablan de cómo salvar el planeta de garantizar la paz y de garantizar la prosperidad en el mundo ahora bien se ha cumplido también entonces con los procesos legales y formales para la aprobación de este plan el presidente Nicolás Maduro Moro lo presentó como propuesta de campaña para las elecciones del 20 de mayo del año 2018 pero además de eso lo presentó ante esta asamblea nacional constituyente el lunes 14 de enero de este año se creó una comisión especial de la asamblea nacional constituyente fuimos a las diferentes comisiones en la comisión de juventud además de ello de revisarlo allí lo revisamos con todos los jóvenes constituyentes quienes tuviesen aporte pero que además fuimos a la estructura territorial para también seguir profundizándolo a través de los comités constituyentes juveniles en cada estado en cada municipio y por los diferentes sectores y luego de eso compañeros y compañeras tuvimos también la oportunidad de realizar asambleas de base constituyente con la juventud venezolana recibimos sus aportes físicos digitales de manera permanente en nuestra comisión con políticas concretas 100% de cobertura en salud para nuestra juventud venezolana educación pública gratuita de calidad y con herramientas con trabajo digno el presidente decía aquí el lunes 14 de enero llegar a la meta de los 2 millones de jóvenes insertos en el plan chamba juvenil para garantizar el trabajo digno para nuestra juventud venezolana tener nosotros en una primera fase 300 mil hectáreas para la producción para toda la juventud que ya está en familia conformada o quienes estamos planificando para ello en este nuevo plan en esas 2 millones 500 mil que un millón de viviendas vayan destinadas a la juventud venezolana de aquí al 2025 que nuestro deporte en la masificación en la actividad física en el alto rendimiento y como herramienta para la paz y la vida se siga fortaleciendo al igual que la cultura en sus diferentes manifestaciones artísticas que la recreación para el uso del tiempo libre y que la participación y el protagonismo cada día nosotros lo vayamos arraigando en nuestra juventud en cada organización en el poder popular en los diferentes movimientos sociales por eso compañeros y compañeras hermanos y hermanas jóvenes venezolanos que además nos ven nos escuchan hoy en esta asamblea nacional constituyente estamos nosotros debatiendo ya para su aprobación en pocos minutos lo que escribió Chávez lo que ha profundizado el pueblo venezolano lo que está conduciendo Nicolás Maduro Moro como presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela hoy nosotros estamos aprobando algo que ya ha sido electo por el pueblo tres veces que ha cumplido con los diferentes mecanismos formales y legales que además estamos dando hoy un mensaje pero además la acción concreta en el medio del ataque que vive nuestra patria por parte del imperio norteamericano que dirige el presidente de los Estados Unidos Donald Trump con lacayos y payos y desechables un sector muy reducido en nuestro país estamos nosotros dando un mensaje y acción de resistencia porque no han podido ni podrán con nosotros pero sobre todo estamos dando un mensaje y acción de ofensiva porque no nos hemos quedado como decimos los muchachos pegados en el aparato hemos ido hacia adelante con el plan de la patria no nos ha detenido y sin duda alguna estamos dando nosotros un mensaje y acción de victoria también con esto por eso compañeros y compañeras hoy si pudiéramos resumir en una frase ¿qué estamos haciendo? yo diría estamos aprobando el futuro estamos aprobando el futuro de Venezuela y si lo decimos también cada vez que tenemos oportunidad estamos aprobando el futuro de Venezuela estamos aprobando el futuro de esta patria de la cual nos sentimos orgullosos estamos aprobando el futuro de lo que somos el futuro nuestro de nuestras familias de nuestros hijos de nuestros nietos estamos aprobando compañeros y compañeras más allá que simplemente por sus riquezas por sus bellas tierras hermosos paisajes posición geográfica estamos aprobando el plan de la patria es decir el futuro del mejor país que tiene la patria entera que tiene el mundo entero que sin duda alguna se llama Venezuela por eso compañeros y compañeras aprobemos con nuestro voto hoy y desde la juventud lo decimos el mejor plan de la patria que pueda tener nuestra patria venezolana muchísimas gracias a todos compañeros gracias gracias compañero Mervin Maldonado presidente de la comisión de los derechos y garantía de la juventud tiene el derecho de palabra la constituyente Maralys Pérez Marcano vicepresidente de la comisión de mujer y equidad de género gracias 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 bueno nuestro saludo fraterno y revolucionario a todas y todos los constituyentes y a nuestra junta directiva nuestro presidente nuestras queridas vicepresidentas y nuestro querido y querida secretario y subsecretaria de nuestra asamblea nacional yo quiero empezar rápidamente ya me dijeron a todos que eso es rapidito pero no puedo pasar por alto una frase que el presidente Chávez a toda voz dijo en el año 2009 en el marco del Día Internacional de la Mujer sin la verdadera fíjense esto sin la verdadera liberación de la mujer será imposible imposible sabes que cuando Chávez hablaba ¿no? de manera sumamente clara y taxativa pues era porque estaba convencido de ello será imposible la liberación plena de los pueblos y soy un convencido que un auténtico socialista debe ser un auténtico feminista agarren eso ajá vamos Darío Viva vamos Darío Viva no te des miedo querido compatriota es sumamente importante que nosotros ante todo tomemos conciencia que efectivamente el socialismo del siglo XXI es un socialismo radicalmente distinto a los socialismos anteriores somos entonces vanguardia en la construcción de una nueva democracia de un nuevo sistema político que es el socialismo bolivariano socialista y feminista camarada socialista y feminista y eso tiene que ver justamente con que no es posible como señala el objetivo número dos construir el socialismo no es posible construir ese socialismo al siglo XXI sin la igualdad y equidad de género es imposible como vamos a hablar de socialismo pleno del siglo XXI que inaugura una nueva era para la humanidad por eso es que lo que está aquí en juego en la construcción que estamos haciendo de nueva democracia en Venezuela está en juego también la posibilidad de la paz y la nueva humanidad justamente porque estamos construyendo un nuevo sistema político que es el socialismo feminista del siglo XXI en esa dirección cuando en el objetivo número uno se plantea independencia o nada para resumirlo como nos dijo Chávez bueno ahí las mujeres colocamos en el debate que nos comprometemos a impulsar el cuerpo de combatientes Manuel Azaen por todos los sectores productivos territoriales y sectoriales del país ese es uno de los de las metas de los objetivos que nosotros incorporamos en nuestro balance del plan de la patria asimismo impulsar acompañar a nuestro gobierno y a las fuerzas armadas nacional bolivariana en impulsar al pueblo mujer en su incorporación a las milicias bolivarianas porque se trata de defender la patria de salvar la patria y ahí vamos a estar el pueblo mujer nosotros creemos que el objetivo número dos del socialismo del socialismo bolivariano como un objetivo estratégico central justamente el movimiento de mujeres las mujeres de la patria incorporan todo lo relativo a la igualdad y equidad de género equidad y igualdad de género en las políticas públicas equidad y igualdad de género en todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo de la nación equidad y igualdad de género en todos los procesos socioculturales orientados a la despatriarcalización y la descolonización descolonizar y despatriarcalizar es romper con milenios con toda una cultura milenaria bueno no podemos llamar eso cultura con toda una barbarie ideológica milenaria y quien podemos subvertir todo eso el legado de Chávez compatriota tenemos una herramienta que es el legado de Chávez para impulsar una lucha contra la descolonización y la despatriarcalización acaso erradicar esos dos términos esas dos formas de prácticas de hombres y de mujeres en las sociedades justamente orientadas por las relaciones de producción capitalista no significa mayor felicidad mayor suma de felicidad en el objetivo número dos eso es lo que se persigue el alineamiento de Simón Bolívar orientado justamente a que se trata de lograr la mayor suma de felicidad posible esa es la sociedad que perseguimos nosotros entonces no puede haber suma de felicidad posible con violencia de género ni con ningún tipo de violencia o sea para nosotros erradicar la violencia de género todo tipo de violencia tiene que ser un principio fundamental de compromiso de estos constituyentes de la patria que están comprometidos en la construcción de un nuevo estado camarada y eso tiene que ser un compromiso político filosófico ético efectivo real así que es bien importante compatriota que vayan soltando la lengua en relación y no les dé temor no sigan invisibilizando lo que tiene que ver con los principios de equidad e igualdad como elementos fundamentales para construir esta democracia bolivariana chavista esta democracia bolivariana y chavista no se puede construir sin equidad e igualdad de género eso tenemos que internalizarlo no sigamos de espalda eso al contrario al contrario tenemos hombres y mujeres sentirnos orgullosos y orgullosas de estar a la vanguardia de todo un planteamiento político filosófico ético social en el mundo que recoja que recoja justamente estos planteamientos de avanzada romper con la despatriarcalización y con el colonialismo indudablemente son dos elementos fundamentales para nosotros por eso también todo lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia hacia la mujer que forma parte del patriarcado de toda esa ideología y toda esa práctica no nos da vergüenza además del gran dolor que venezolanas sean asesinadas producto de esa práctica no nos tienen que llenar de dolor que el esposo el compañero el novio asesine a su compañera y la entierre en el patio de su casa la asesine frente a sus hijos la golpee frente a sus hijos nosotros vamos a seguir siendo indiferentes frente a eso no afortunadamente nuestro presidente de la asamblea nacional está bien comprometido y ha hecho denuncias importantes en relación a la necesidad de enfrentar eso de tal manera compatriota como es tiempo es corto fundamentalmente y lo estratégico es equidad igualdad de género en todos los espacios de poder político social económico cultural en la patria de Bolívar y Chávez que dirige Nicolás Maduro un abrazo camarada ¡Gracias a Marielis Pérez Marcano vicepresidenta de la comisión de mujer y equidad de género! Tiene la palabra el constituyente Germán Escarra presidente de la comisión constitucional señor presidente de la asamblea nacional constituyente preciada vicepresidente vicepresidentas secretario subsecretaria presidentes de comisión colegas amigos hermanos constituyentas y constituyentes los primeros dos minutos voy a ser sin óptico los primeros dos minutos los voy a dedicar a la teoría del estado y la constitución luego voy a dedicar dos minutos a una propuesta y el último minuto aunque le parezca heterodoxo a las bienaventuranzas la planificación surge básicamente después de la segunda guerra mundial el estado liberal que nace con la revolución francesa y la revolución industrial era un estado no intervencionista le se fer le se pasé dejar hacer dejar pasar luego después de la primera guerra mundial aparece el estado benefactor o el free state estado benefactor y él empieza a desarrollar las primeras ideas de organización económica de la sociedad después de la segunda guerra mundial se plantea una pugna muy importante muy fundamental que resume un estudioso de la teoría del estado diciendo que era la confrontación entre la libertad y la justicia social la libertad individualista capitalista y la justicia social igualitaria del estado social o socialista eso trajo como consecuencia una síntesis teórica que es la incardinación de la libertad de la justicia social y allí nace toda la teoría del estado social y del estado socialista el estado libertario el estado que apunta predominantemente hacia la igualdad sin desconocer la libertad en el orden constitucional este debate se recogió en 1947 con la constitución de entonces en 1953 desaparece el debate en la constitución del 61 se claudica hacia la idea capitalista y sobre todo hacia la idea del estado liberal individualista es en la constituyente de 1999 ciertamente rupturista cuando se implanta toda la teoría todo el planteamiento todo el desarrollo todo el sistema de pensamiento que preconiza lo que seguramente ocurrirá que es que en la constitución 2 de la revolución bolivariana estará el estado social estará el estado socialista estará la libertad estará la igualdad estará la justicia social en ese orden la constitución del 99 prevé o más bien establece como una atribución al presidente de la república la presentación de un plan económico y social así se llama a la vez la asamblea nacional debe atender a esa iniciativa presidencial dicen el primer trimestre del año las planificaciones antes de la revolución bolivariana estaban sustentadas en el estado liberal individualista la planificación a partir de la constitución de la república bolivariana de venezuela tiene su asiento en el artículo 2 el estado social y democrático de derecho y de justicia cuyos valores fundamentales son la vida la libertad la igualdad la ética pública entre otros aspectos de allí venimos y hoy hay que reconocer en él en su equipo en el trabajo del pueblo en Ricardo Menéndez el enorme esfuerzo para presentarnos un plan llamado plan de la patria que tiene el rostro del pueblo que tiene el rostro de nuestras necesidades aspiraciones valores y creencias que tiene el rostro de nuestros pobres que es además una planificación multinivel a todos los niveles y les confieso que lo que más me emocionó es que el plan está transversalizado por la comuna ahí se puede decir claramente comuna o nada el último el último punto ante de las bienaventuranzas es una propuesta que intentaré resumir con mucho esfuerzo en la clasificación de los procesos constituyentes hay leyes constituyentes leyes constitucionales hay acuerdos constitucionales hay decretos constitucionales ¿dónde está la diferencia? en que la ley constituyente tiene el mismo rango de la constitución y su sistema de control requiere de un nuevo proceso constituyente por lo tanto propongo si de verdad como lo creo como estoy convencido parte del testamento del presidente Chávez está en ese plan entonces debe ser la primera ley constituyente de esta asamblea nacional constituyente su lapso de caducidad su lapso de caducidad me van a quitar el minuto que queda por favor su lapso de caducidad es el que allí está pero los objetivos históricos no tienen lapso de caducidad los objetivos históricos son los que tenemos que trabajar en la constitución que se le presentará el proyecto constitucional al pueblo de Venezuela si algún hecho distingue a este proceso constituyente es el sentido social el sentido humanista el legado invariable inmutable del presidente Chávez y la conducción sin lugar a dudas de lo que he calificado en varias oportunidades el estadista de la paz Nicolás Maduro Moros así que felicito con fuerza con entusiasmo con emoción y al felicitarlo a él a nuestro vicepresidente de planificación y su equipo estoy felicitando y reconociendo al pueblo de Venezuela que hoy resiste que hoy lucha que hoy nos da una demostración tremenda y por eso termino con las bienaventuranzas por supuesto respetando a la iglesia a la que pertenezco malaventurados malaventurados aquellos que pudiendo lograr la convivencia destrozan la paz malaventurados una y otra vez aquellos que se dicen ser venezolanos y son más de allá que de aquí malaventurados los que han arrodillado su dignidad malaventurados los que hoy prácticamente al lado de nosotros quieren vender la patria bienaventurados los que defienden la dignidad de esta nación bienaventurados los que luchamos todos por la paz como esta asamblea constituyente como este pueblo pero bienaventurados también los que estamos dispuestos de verdad no de discurso a dar la vida si con la vida le damos la libertad el respeto y la dignidad a la nación venezolana bienaventurados los que creyendo en la revolución bolivariana recuerdan los gestos heroicos que nos deben caracterizar en esta hora grave y difícil de la patria bienaventurados mis queridos colegas constituyentes gracias 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 ¡La paz no se defiende! ...de la Comisión Constitucional de esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Le agradezco en nombre del pueblo de Venezuela, a él, a la compañera, en primera instancia al compañero ministro Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación, a Tania Díaz, primera vicepresidenta de esta Asamblea, a Julio Chávez, presidente de la Comisión de Comunas, Francisco Torrealba, presidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras, a Mervyn Maldonado, presidente de la Comisión de los Derechos y Garantías de la Juventud, Marielis Pérez Marcano, vicepresidente de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, y el profesor Germán Escarra, presidente de la Comisión Constitucional. Discutida, debatida, no es este un plan de gobierno. Hay que diferenciarlo de lo que se aprobaba por allá en la Cuarta República, un plan de gobierno, que habría que buscarlos a ver qué cosas cumplieron de esos planes. Y les garantizo que el resultado sería prácticamente cero, porque era para la pantalla, era para la pantalla. Estaba el comandante Chávez en su enfermedad y pensaba en el documento a llevar ante el CNE como propuesta de gobierno, como propuesta de país, de patria. No pensaba el comandante Hugo Chávez a pesar de su enfermedad en los seis años de gobierno, ¿no? Pensaba ya en el horizonte, en el horizonte. Por eso, mucha discusión, mucho estudio con los objetivos estratégicos, con los objetivos nacionales, con los detalles de revisar al comandante Hugo Chávez. Y presentó su propuesta de plan de la patria aquel 11 de junio, lo recordamos, 11 de junio, allá ante el CNE cuando le tocó inscribir su candidatura como candidato a la presidencia de la República, que iban a tener, se iban a realizar, pues iban a ese evento, se iba a realizar el día 7 de octubre. En su enfermedad, el comandante pensó en el futuro de la patria, no pensó en la inmediatez, parte de la grandeza del comandante Chávez como estadista, como quien pensaba en nuestra patria como un gran proyecto nacional, no como un proyecto de parcialidades, de grupos, de tendencia. Y luego este, en esa misma época hubo una discusión importante del documento plan de la patria. Y cuando tenemos la partida del comandante Chávez, en un justo reconocimiento del hermano presidente Nicolás Maduro, entrega ante el CNE el mismo plan de la patria del comandante Hugo Chávez. Que yo quiero decir que es este mismo plan de la patria. Es este mismo plan de la patria. Porque hay gente que dice que es un plan de la patria distinto, no es el mismo plan de la patria. Tal como dice el profesor, con sus objetivos históricos que quedarán para siempre, para su estudio y para su desarrollo, con las particularidades de cada momento. Con las particularidades de cada momento. Hoy el país está en asedio, entonces uno a veces tiene que bajar un poquito la velocidad, sin retroceder para nada, sino bajar la velocidad de las decisiones, de las acciones que se toman. Pero hay cosas allí principales, principales. Como por ejemplo, usted no va a encontrar en ningún gobierno neoliberal un verdadero plan. Porque si algo es afecto al neoliberalismo, al capitalismo, es que no hay planes. La cosa es como vaya viniendo, vamos viendo. Se presentó una oportunidad de negocio por aquí, metí plata ahí y si metí 10, quiero sacar 50. No existen los planes. Y mucho menos planes donde se piense en el ser humano, donde se toque la fibra del ser humano. Y mucho menos pensar aún una propuesta de país tocando el tema ambiental. No, es imposible pensarlo. Porque eran proyectos de grupos económicos que gobernaban este país. Y lo decía Marellis, Pérez Marcano, es esa misma igualdad establecida y practicada que nuestro libertador pedía ya en Angostura. Verdadera libertad establecida y practicada. No es que ellos se creen más que nosotros, un sector de la población. Basta que usted se eche a vista para que, bueno, la gente sienta que 6 millones 300 mil personas que votaron por Nicolás Maduro, ese voto no vale. No, ese voto no importa. No vale con eso. Lo resolvemos con una firma del emperador Donald Trump. Con un papel que él diga ya en una rueda de prensa y diga, mi presidente en Venezuela es X, Y o Z, un desechable. Tratando de llevarse por delante esta soberanísima constitución. Hoy lo que estamos dándoles cumplimiento a esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constitución votada votada por los venezolanos y las venezolanas. Y que no nos extraña que los que hoy quieran dar un nuevo golpe de Estado y olvidarse de planes, miren, ellos hicieron. Uno no es experto en estas cosas, por supuesto, ¿no? No es experto, pero se obliga a estudiar, a estudiar, a estudiar. Bueno, esa Asamblea Nacional en desacato que anda por ahí, que hoy se reunió sin quórum, otra vez, aprobó una cosa que se llama un estatuto de transición que está por encima de esta constitución. Según ellos está por encima de esta constitución, ese estatuto. Lo aprobaron y pusieron allí lo que a ellos mejor se les ocurre para tratar de irse por la orillita y dar un golpe de Estado que tiene sus raíces y está fincado allá en Estados Unidos. Esa oposición venezolana desprecia a nuestro pueblo. Jamás pondría en un plan el bienestar del pueblo de Venezuela. No lo pondría en un plan y de ponerlo, jamás lo pondría en práctica. Porque cuando Ricardo Meléndez habla de dos millones seiscientas mil viviendas, hay que verle la cara a construir dos millones seiscientas mil viviendas. Y hay que verle la cara, como dice Ricardo, que cuando lleguemos a cinco millones de viviendas tendremos reordenado urbanísticamente casi el 40% del 40% de nuestra población. ¿Quién puede decir eso? ¿Qué otro país puede decir eso en el mundo? ¿Alguien puede decir eso? ¿Otro país? Los que nos critican, los que se reúnen en un cartel de grima para atacar a nuestro país, o los enemigos de la patria que están aquí aplaudiendo porque en los hospitales no hay luz, no hay luz, o no hay agua, y hacen fiesta porque intentaron quemar una cisterna porque la cisterna no debe llegarle a quien necesite el agua. ¿Quién de ellos? En verdad esto es un momento histórico que estamos nosotros viviendo, esta Asamblea Nacional Constituyente, que nuevamente, nuevamente la Asamblea Nacional Constituyente, ustedes compañeros y compañeras mujeres y hombres, levantan su cara y levantan la mano para seguir apoyando la revolución bolivariana, para seguir apoyando la construcción de nuestro propio modelo, nuestro socialismo, que no es copia de nadie, es invención creativa todos los días. ¿Que nos equivocamos? Claro que sí, nos equivocamos, nos equivocamos, si no nos equivocáramos, imagínate tú pues, pues somos escuario, eso no se equivocan nunca. Claro, eso no se equivocan nunca porque ya tienen 20 años fracasando contra la revolución y siguen ahí las mismas caras. se autoproclaman que no pueden fallar. Nosotros sí tenemos errores, pero cada vez que cometemos un error, lo analizamos, lo revisamos y vamos a corregirlo nosotros mismos. y con este documento de hoy, más de dos millones de personas, tres millones de personas, perdón, participaron activamente en asambleas, en discusiones. Es una práctica distinta, es una práctica distinta. ¿Quién aquí en la Cuarta República participó en la discusión de uno de esos planes de gobierno que ellos tenían? ¿Qué sector de Venezuela era tomado en cuenta para discutirlo? Nadie. Nadie. Y tenían, y uno escuchaba, quinto plan de la nación, sexto plan de la nación, y con eso mareaban a la gente durante cinco años. Claro, mareaban, mareaban a la gente con su corri plan y aquella cosa que llamaban la reforma de la copre, no, con la copre se resolvieron todos los problemas. O sea, eso fue un provisional por siempre. No, la copre. Mire que la copre está encargada de eso. Engañando a nuestro pueblo. Aquí pudiera haber errores, claro que pudiera haber errores, pero estos no son errores inventados por una computadora, ni en un bufete, no se le paga un bufete, ahí está la participación de nuestro pueblo, y nos equivocaremos con nuestro pueblo, o saldremos adelante con nuestro pueblo. Y yo estoy seguro que nosotros vamos a salir adelante con nuestro pueblo. Y si quiero, profesor Elcarrá, repito, por eso que no somos, no tenemos su experiencia, pero sí estamos totalmente de acuerdo, y así está presentado como una ley constituyente del plan de la patria. Una ley constituyente del plan de la patria. Y yo quiero someter, ahí están todas las discusiones que ha habido aquí, pero yo quiero someter ante esta plenaria la aprobación de este plan de la patria 2019-2025 y la aprobación de la ley constituyente del plan de la patria 2019-2025. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo, hacerlo con la señal de costumbre, con las dos manos, aprobados por la patria, por Chávez, por Bolívar, por Maduro, por los niños, por las mujeres, por la juventud, por los soldados, por los trabajadores, por las trabajadoras, por las personas con discapacidad, por los afrodescendientes, por la sexodiversidad, por los adultos mayores, por la patria toda. aprobado el plan de la patria 2019-2025 y aprobado la ley constituyente del plan de la patria 2019-2025. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! Ellos dicen que la constituyente no existe. No existe. Sí existe, ¿oyeron? Y al final de todo esto, nosotros ¡venceremos! No tengan dudas. Muchas gracias, caballada. Tengo que firmar, ya va, perdón. ¡Viva! ¡Viva de la mamá! ¡No viva de la intriga, indague! Queda así formalmente, pues, aprobado el plan de la patria 2019-2025 y la ley constituyente la ley constituyente del plan de la patria correspondiente. Guarda un momento. Un minuto. Ya viene la carta. ¿Ah? ¿Él? No, 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 no